¿Qué es el bootcamp de emprendimiento TIC? Los bootcamps de emprendimiento TIC hacen parte de la fase de exploración que tenemos diseñado en la iniciativa de apps.co con los cuales buscamos llegar a las regiones más aisladas del país, buscando despertar los ecosistemas de emprendimiento digital y de esta manera poder dinamizarlos y dejar como la semilla sembrada en estas regiones de lo que nosotros queremos como iniciativa, ir logrando que cada vez más sean las regiones trabajando en pro de estos empresarios digitales a los cuales le estamos apostando como ministerio.